Queremos invitar a toda la región de Urabá a que se conecte y visite nuestro directorio de Mis Manos, en el cual podrán encontrar empresas de Urabá, empresas antioqueñas y empresas de todo el país. Queremos conectarnos con espacios comerciales y proveedores de insumos, productos y servicios en Urabá. Urabá es una región muy importante para De Mis Manos porque tenemos ahí, porque tenemos grandes proyectos. Queremos hacer una invitación muy especial a todos los ciudadanos de Urabá para que nos acompañen en De Mis Manos, en el Centro de Experiencias y en el Directorio De Mis Manos.